Buenas amigos, bienvenidos. La revisión de Jovetich se nos viene hoy en este Pro Evolution Soccer 2014. Bien, este segundo punta es un montenegrino de 23 años con 1,85m de estatura, diestro y con una valoración de 89. Como carta de habilidad especial, es un creador de juego. Jovetich además puede ser utilizado como volante de enganche, delantero centro, volante y extremo por ambas bandas. Bastante polifuncional por todo el frente del ataque, el montenegrino Jovetich, quien en sus habilidades de jugador posee la marselleza, el centro con rosca y el toque preciso. Y en sus estilos de juego posee la de ser un llegador y un cañonero. En su paleta de habilidades destaca Jovetich por su resistencia, resistencia a las lesiones, ataque, control de el balón, regate, pase raso, pase bombeado, finalización, control de giro, velocidad, fuerza explosiva, equilibrio. Y en su paleta de habilidades combinada destaca por su instinto de gol, retención del balón, esquivés, velocidad de regate, posesión final, visión, penetración, precisión de pase largo, velocidad y agilidad, tiro libre y saques de esquina. Aquí estaba muchachos, el montenegrino Jovetich, uno de los cuantos, de los varios ya cracks que hay en el Manchester City y que tiene un muy muy buen futuro, futuro esplendor con la edad que tiene este montenegrino. Tomando en cuenta sus habilidades. Bien amigos, aquí estaba entonces Jovetich, yo me despido, que estén super, les agradezco la sintonía, los likes, los comentarios y si quieren se suscriben. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video, ya sea de estas revisiones o algún gameplay por ahí. Bien, chau chau, que estén super.